Estoy en comunicación con mi amigo el asambleísta electo de la República del Ecuador, el presidente Lucio Gutiérrez. Lucio, muy buenas noches, gracias por aceptar esta entrevista después del debate presidencial de Ecuador. Recordemos que Ecuador en dos semanas va a ir a una segunda vuelta entre dos exasambleístas, Luisa González, que representa al correísmo, y Daniel Novoa, que representa a las otras fuerzas que se oponen al correísmo. En líneas generales, ¿quién piensa que ganó el debate? El debate, para mí, un empate técnico para utilizar el lenguaje de los encuestadores, porque pudo haber ganado el uno o pudo haber ganado el otro. Pienso que el que más expectativa despertó en el debate fue Daniel Novoa, pero a Daniel Novoa le faltó contundencia para decir que fue el ganador del debate. Lucio, coincide conmigo que se podría decir que técnicamente estuvo mejor Daniel Novoa y políticamente, por su discurso, Luisa González. Creo que sí, creo que sí. Y por utilizar un lenguaje muy técnico, Daniel Novoa perdió la oportunidad, por ejemplo, de ser más directo, de decirle a Luisa González, él ya tiene una glosa por haber usado el avión presidencial sin autorización en la época de Rafael Correa y haber visitado paraísos fiscales. Una glosa de más de ochocientos mil dólares. Y Daniel Novoa no fue contundente, se fue por las ramas diciendo yo voy a utilizar el avión, no voy a permitir que otra persona lo use. De alguna manera, pues, haciendo alusión a que Luisa González mal utilizó el avión presidencial. Pero no todos los ecuatorianos saben sobre ese tema. Eso uno. Dos, no se refirió a los migrantes y los migrantes también van a votar en esta segunda vuelta electoral. Y recordemos que el voto migrante fue seriamente cuestionado porque hubo deficiencias en el sistema electoral para los ecuatorianos en el exterior. Bueno, esa fue una falla garrafal del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral actúa políticamente y lo que pasa que en anteriores elecciones en el exterior de los seis cupos que se disputan, los seis han ganado el correísmo. En estas últimas elecciones, el correísmo redujo sus aspiraciones en tres escaños. Es decir, ganó solamente tres escaños y los otros tres ganaron los candidatos del movimiento de Fernando Villavicencio. Entonces, en una maniobra totalmente dolosa, en una maniobra hasta repugnante, los del Consejo Nacional Electoral repiten las elecciones para ver si Correa gana uno, dos y quién sabe los tres asambleístas. Por eso es que en el exterior los migrantes ecuatorianos están muy atentos para evitar cualquier maniobra fraudulenta. Lúcio, ¿se podría decir que el debate sirve o tendría que servir para que el indeciso opte? Porque son dos candidatos, uno u otro, o si no, que alguna persona pueda cambiar su voto, porque hubo varios candidatos que quedaron fuera. ¿Tú piensas que algún ecuatoriano va a cambiar el voto luego del debate a favor de uno u otro candidato? ¿Va a generar algo en el pueblo ecuatoriano o este debate fue intrascendente? Yo pienso que no, porque no hubo un ganador absoluto, no hubo un candidato contundente, no dijo cómo va a luchar contra la corrupción, cómo va a luchar contra la delincuencia. En resumen, no hubo un young topic, como en el debate entre los candidatos de primera vuelta. Alguien contundente y que tenga las cosas claras. Exacto, faltó contundencia. También Daniel Novoa se refirió a ciertos actos de corrupción en el correísmo, como la construcción de una refinería inexistente en la provincia de Manaví, en la que se robaron 1.500 millones de dólares. Novoa lo utilizó de manera tangencial y entonces pues eso no orienta para que el indeciso se destina y vote por un candidato que debe ser completamente definido. Si va a utilizar mano de hierro contra la corrupción, debe anunciarlo, como por ejemplo lo hacía el candidato vilmente asesinado Fernando Villavicencio. O sea, lo de hoy fue un programa televisivo antes que un debate político. Sí, porque como tú ya lo dijiste, técnicamente podríamos decir que el ganador fue Daniel Novoa, pero políticamente Luisa González fue mucho más hábil en esos términos y Daniel Novoa desperdició una oportunidad brillante para él definirse como el ganador de este debate. En todo caso, esperemos que los indecisos se vayan definiendo porque definitivamente es mucho más fuerte el anticorreísmo en el Ecuador que el correísmo. El correísmo podría bordear un 30%, el anticorreísmo está en alrededor del 70% y había que ser contundente para consolidar esa votación de ese 70% que es anticorreísmo en el Ecuador. Desde mi punto de vista, eso lamentablemente no sucedió. Lucio, la última gran pregunta, independientemente que como expresidente haces un análisis político, eres asamblista electo, vas a asumir funciones cuando asuma el nuevo mandatario. Gane quien gane, se dice que también hay un empate técnico en varias encuestas, va a tener un parlamento fraccionado. ¿Cómo se puede convivir con el nuevo presidente teniendo un parlamento bastante parejo, bastante dividido? A ver, el Ecuador actualmente se desangra, se cae a pedazos, justamente por tres temas que son enemigos cruciales, letales en contra de los ecuatorianos. La corrupción, la delincuencia y el desempleo. Entonces, los asambleístas tenemos que unirnos por un momento dejar a un lado las banderías políticas, las ideologías políticas, porque si no nos unimos y enfrentamos a estos tres enemigos, el Ecuador se nos puede... Lucio, tú tienes la grandeza para buscar el bien del Ecuador porque eres un patriota, pero piensas que tus colegas asambleístas electos tendrán la grandeza y el patriotismo que tú tienes? Bueno, vamos a hacer alusión a ese tema. Tengo bastante experiencia en lograr consensos, en conseguir acuerdos y voy a utilizar toda mi experiencia en ese sentido para utilizando un símil que es muy fácil teóricamente hablando. Yo siempre me refiero a la selección ecuatoriana de fútbol que se alimenta con jugadores de varios equipos que en el campeonato nacional son antagónicos, todos son adversarios, pero una vez que están en la selección de fútbol, todos patean en la misma dirección, todos defienden en la misma dirección. Todos son la selección y se olvidaron de qué equipo de fútbol vienen. Lo propio, ojalá, pues, hagamos en la Asamblea Nacional. Somos de partidos políticos antagónicos, adversarios, en algunos casos con posiciones aparentemente irreconciliables, pero una vez que vamos a la Asamblea, todos somos asambleístas y todos tenemos que trabajar en equipo por el bien del Ecuador e incluirle en ese trabajo de equipo al presidente de la República. Yo sé que teóricamente es muy fácil decirlo, suena bonito, en la práctica es difícil, pero justamente para eso sirve la utopía, para orientar el esfuerzo. Y tú lo hiciste, tú hiciste un gobierno de unidad nacional, tú hablas con propiedad. Así es, y justamente en este momento eso es lo que necesita el Ecuador, un gobierno de unidad nacional, una asamblea de unidad nacional que trabaje en beneficio de los ecuatorianos y no en beneficio de intereses de cada partido político o de cada líder de ese partido político. Muchísimas gracias, Lucio, muy amable como siempre. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Gracias.